Entonces, buenos días. Hoy corresponde la siguiente unidad, que es química orgánica, ¿cierto? Y vamos a ver fundamentos de química orgánica. Los fundamentos principales, que es, y que consiste, que estudia la química orgánica y por qué estos compuestos son especiales y tienen una rama particular dentro de la química para estudiarlos, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos objetivos de la clase, ¿cierto? Vamos a comprender algunas y describir algunas propiedades específicas de carbono, que es un elemento fundamental dentro de las moléculas orgánicas. Y más adelante vamos a aprender a hablar un poco de la nomenclatura, cómo se nombran estos compuestos. La química del carbono, entonces. La química del famoso carbono, ¿ya? La definición de química orgánica de ahora es la química del carbono. Antes era como la química de la vida. Porque viene de organismos, ¿cierto? Como orgánico, organismo, se relaciona mucho a lo que son los seres vivos de la química orgánica, porque los seres vivos somos expertos de sintetizar y trabajar con estas moléculas. Pero actualmente se sabe de que existen básicamente moléculas orgánicas que no forman parte de los seres vivos. Por lo tanto, se cambió la definición. Ahora es un campo de estudio mucho más amplio, no es solamente la química de la vida. ¿Por qué pasó esto? Porque en el siglo XIX, ¿cierto? Este caballero, Fuller, sintetizó un compost orgánico a partir de uno inorgánico. Es decir, hizo la transformación de la química inorgánica a la química orgánica lejos de la actividad de un ser vivo. Nosotros sí podemos hacer eso. Las plantas son expertos en hacer eso, ¿cierto? Tomar materia inorgánica, como el CO2, los oxígenes, transformarlo en materia orgánica, como la glucosa. Pero químicamente eso no se podía hacer. Por lo tanto, llegó este caballero y lo que hizo fue tomar este compuesto, ¿cierto? Que es un cianato de amonio. Lo calentó y se transformó en este compuesto que hay ahí. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Saben cómo se llama ese compostito de ahí? Exacto. Urea. Pipi. Se transformó en pipi. No. Se transformó en urea. Que es un componente que está en la orina. Y la urea es un compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces tomó este compuesto inorgánico y se transformó en un compuesto orgánico. Si se fijan, los elementos son los mismos. carbono, tiene nitrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, y tiene hidrógeno. La diferencia está justamente, ¿cierto? En que este compuesto tiene propiedades que son distintas a estos mismos elementos ordenados de forma normal. Entonces, ¿qué resaltamos acá? No hay una diferencia fundamental que separa estos elementos, ¿cierto? No hay una diferencia más que cómo se organizan dentro de la molécula. Por lo tanto, están regidos bajo los mismos conceptos químicos. Lo importante acá son otras cosas que vamos a ver. ¿Cuáles son entonces estas diferencias fundamentales que van a existir para diferenciar un composto orgánico de un inorgánico? ¿Ya? Lo primero es que el tipo de enlace en un compuesto orgánico siempre es covalente. Los compuestos orgánicos son covalentes. Es decir, hay una compartición de electrones, ¿cierto? Que forma este fuerte enlace. Y en los compuestos inorgánicos existen tanto covalentes como iónicos. Iónicos tales, por ejemplo. Entonces, los compuestos orgánicos siempre son covalentes. Los inorgánicos pueden ser covalentes o iónicos. Los puntos de fusión, ¿alguien se acuerda cuáles son los puntos de fusión? ¿Qué significaba punto de fusión? El punto de fusión es exacto. Cuando se derribe. Cuando pasa de sólido al líquido. Estos puntos de fusión es de los compuestos orgánicos son bajitos, ¿ya? Pasa lo mismo con los compuestos inorgánicos que son covalentes. Pero con los compuestos que son iónicos es muy alto el punto de fusión. Se derriten en el fondo sobre 700 grados Celsius. Son como 200 grados de diferencia por lo menos. Los elementos químicos que conforman esto es, por supuesto, el carbono, ¿ya? Que es un elemento fundamental dentro de los compuestos orgánicos. Pero también existe mucha representación del hidrógeno, como pueden ver acá. Los halógenos, como el cloro, el bromo, ¿cierto? El flúor, el yodo. Nitrógeno. Oxígeno. Fósforo. Y azúcar. O sea, toda la composición de las biomoléculas que ustedes vieron en biología, probablemente. Ya el chón, el chón, está representado dentro de los compuestos orgánicos. Pero los compuestos inorgánicos pueden tener todos los elementos. Por ejemplo, hay sales de calcio, ¿cierto? Hay óxidos. Generalmente los óxidos de carbono son inorgánicos. ¿Ya? Con respecto a la conductividad eléctrica. Los compuestos orgánicos son súper malos conductores. No conducen la electricidad. ¿Ya? No conducen la electricidad. En cambio, los compuestos inorgánicos, todos necesitan sales. O pueden ser no conductores si son, por ejemplo, un óxido de carbono. ¿Ya? Con respecto a la conductividad térmica. ¿Cómo conducen el calor? No conducen el calor los compuestos orgánicos. Generalmente se descomponen antes de que uno los caliente mucho. Como que reaccionan rápidamente. ¿Ya? Pero los compuestos inorgánicos, como siempre, pueden que sí, pueden que no, dependiendo del tipo que sea. Con respecto a la reactividad, esto ya lo conocen muy bien. Los compuestos orgánicos reaccionan de manera lenta. Y además son reacciones inflamables. Hacen combustión muy bien. ¿Ya? De hecho, lo ocupamos para eso. Para quemarlos. Liberan mucha energía. Calorifican. O, por ejemplo, los combustibles. ¿Cierto? La gasolina, que tiene una mezcla de hidrocarburos. Que son cadenas de carbono orgánicas. Se queman. El alcohol se quema. El azúcar se quema. De hecho, si en todo esto de ejemplo, ustedes piensan en una molécula orgánica. Y piensan en calentarla, se va a quemar. En cambio, los combustibles inorgánicos reaccionan rápidamente. Sufren transformaciones, neutralizaciones muy rápidas. Y no necesariamente son tan exotérmicas como las de los combustibles orgánicos. Y finalmente, con respecto a la solubilidad. Y aquí se tienen que acordar tanto de química como de biología. Los combustibles orgánicos en su mayoría son solubles en solvente apolar. ¿Ya? Y son muy pocos solubles en agua. Aunque hay varias excepciones. ¿Cierto? Como carbohidratos. Como el azúcar. ¿Cierto? La glucosa. El alcohol. El alcohol etílico. ¿Cierto? También se disuelve en agua. Pero entre más grande la cadena de carbonos que tenga. Es probable que sea menos soluble en agua. ¿Ya? Entonces, la benzina, por ejemplo. La gasolina. La vaselina. Cualquier así como hidrocarburo complejo. No son solubles en agua. Les cuesta mucho. Y los compuestos inorgánicos. Usualmente sí son solubles en agua porque son sal. Recuerden que para que un compuesto sea soluble en agua. Tiene que ser o polar. O cargánico. ¿Ya? Dicho el CO2 también se disuelve en agua. Reacciones se transforman en bicarbonato. ¿Sí? Y acá hay una diferencia bastante fundamental que también la tienen que anotar por ahí. Es que los compuestos orgánicos suelen tener átomos de hidrógeno enlazados directamente al carbono. Acá, cierto carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno, ¿ya? O una pequeña cantidad de otros elementos. No es tan importante la cantidad de otros elementos que están enlazados al carbono. Ya, generalmente es el hidrógeno que prima. Si tiene mucho oxígeno, probablemente no es un elemento cierto... Perdón, un compuesto orgánico. ¿Ya? Ah, y acá lo que les decía. Pues los compuestos inorgánicos del carbono suelen ser sales, como el bicarbonato, o óxidos, como el CO2. Ya, entonces estos no son orgánicos, a pesar de que tienen el carbono como elemento principal. ¿Qué pasa con las propiedades electrónicas del carbono? Y aquí vamos a volver atrás, ya. Tiempo atrás, cuando alguna vez pasamos orbitales, ¿se acuerdan? Ahora vamos a retomar un poquito de memoria esto. Para poder terminar esta introducción. El carbono es un grupo que está en el grupo 14. Perdón, el grupo 14 que corresponde al 4A. Entonces, inmediatamente usted me tiene que decir cuántas electrones de avalencia tiene el carbono. 4, perfecto, porque los del grupo A tienen los elementos, o sea, los electrones de avalencia de los grupos A son el número del grupo. Ya, si es 4A, tiene 4 electrones de avalencia, si es 3A, tiene 3 electrones de avalencia. Muy bien, ya. Entonces, si el carbono es tetravalente, tetra viene de 4, y valente es que tiene esa valencia. Ya, si es tetravalente, tiene una valencia de 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 electrones desapareados. Para llegar al octeto. ¿Se acuerdan de eso? Que el elemento siempre trata de buscar el octeto. Entonces, si tiene 4 de avalencia, le faltan 4 más. Para completar los 8. La capa de avalencia. Por lo tanto, para encontrar esos 8 electrones, va a tender a formar enlaces covalentes. Para compartir electrones. Y va a formar 4 enlaces covalentes. Eso. E integrar la información que habíamos visto. El carbono, sin embargo, presenta bastantes formas que se llaman alotrópicas. Que es básicamente las formas en que se presentan los complejos de carbono en la naturaleza. Existen varias. Varias formas. Como por ejemplo, aquí tenemos el grafito, que son capas planas de carbono. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces eso nos permite, por ejemplo, escribir con el lápiz grafito, porque nosotros vamos dejando en el papel estas finas capas de carbono. Por eso el papel, o sea, el grafito escribe. El diamante, que si se fijan son redes transversales. Hay redes planas y redes diagonales. Y eso le da una rudeza muy fuerte. Y otros compuestos más bonitos, como esta pelota de fútbol, como el pulereno, por ejemplo, que forma esta estructura esférica. Que son redes de carbono también bastante resistentes. Y esas son las propiedades principales del carbono, como tal. Ya el carbono es tetravalente, tiene cuatro electrones de valencia, tiene una electronegativa intermedia. Ya no pelea tanto ni cede tantos electrones, sino que tiende a formar enlaces covalentes fuertes. Puede enlazarse con otros carbonos para formar cadenas de carbono o redes de carbono. Y puede hibridar sus órbitas. ¿Alguien sabe lo que es la hibridación de los órbitales? ¿Qué es un híbrido? ¿Qué tiene que ser por algo híbrido? Ya que cambia la forma, pero va más allá de esto. Más allá. Porque sí, cambia la forma. ¿Pero qué es un híbrido? ¿Por qué se llama hibridación? Sí. Es una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla, pero una mezcla de cosas distintas. Que dan como resultado un producto único, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla en biología de híbrido, es por ejemplo, cuando un caballo y una yegua y un burro, que es algo así, se cruzan y nace un animal híbrido que es la mula. No me acuerdo cuál de los órbitos, pero básicamente es como que ese producto fue una hibridación entre dos cosas distintas. Que se parecen, pero son distintas en el mundo. Esto es un híbrido. Un auto híbrido es que no es completamente eléctrico, ni tampoco completamente a combustión, sino que ocupa las dos cosas para hacer el auto, para hacerlo funcionar. Eso es un auto híbrido. En el caso justamente de la hibridación orbitales, es que este carbono puede fusionar dos elementos distintos, perdón, dos orbitales distintos, como el S y el P, para formar nuevos orbitales que son las mezclas, que son los orbitales S-P. Ahora lo vamos a ver. Recordemos la teoría de los enlaces de valencia. Vamos atrás. ¿Qué pasaba? Para que un elemento pudiera tener sus orbitales completos, tenía que alcanzar el octeto, ¿verdad? Pero el enlace, el carbono tiene que formar entonces cuatro enlaces. Es decir, ganar cuatro electrones para formar el octeto, porque es tetravalente. Ya. Pensemos en la hibridación del metano. Esta es la configuración electrónica del metano. Ya es un carbono con cuatro hidrógeno. Es como una cruz. Si el carbono está al medio, tiene su hidrógeno ahí alrededor. Si nosotros nos vamos hacia la teoría de la repulsión electrónica, que suena muy elegante, pero básicamente los electrones son negativos, entonces cuando están enlazándose no se van a acercar porque se repelen. Sabemos que para que cuatro enlaces puedan convivir dentro de una molécula, tiene que haber una estructura tetraédrica, como un trípode. ¿Ya? Ahí está la distancia adecuada para que estos orbitales se separen entre ellos y puedan convivir en paz. Ya no pueden estar ni más cerca ni más bien. Es como el equilibrio perfecto. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que este elemento pueda formar estructuras tetraédricas si no alcanza con esta configuración electrónica? Ahora, fíjense, tenemos el carbono del metano, que tiene el 1s2, o sea, perdón, el carbono, ¿cierto? Que tiene 1s2, 2s2, 2px, pi, pz, ¿ya? Aquí tiene 1 desapareado, 2 desapareado y aquí el pz está vacío. Pero para formar un elastico valente necesitamos compartir un electrón. ¿Cómo el carbono va a compartir un electrón acá si no está el electrón? Lo que tiene que pasar es que el carbono salta a una forma promocionada, una forma excitada, en la cual le pide prestado un electrón al orbital S que está completo para llevarlo acá. Entonces, el electrón que está acá en el orbital S salta al orbital 2pz. Entonces, ahora, fíjense. Aquí puede compartir uno, otro, otro y otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Súper. Necesito que entiendan esto así como maravillosamente. Perfecto. Entonces, es como que le pidiera prestado ese electrón. Entonces, se excita el carbono. Así se llama cuando el electrón puede saltar de aquí y pasar a los orbitales p llenando el pz. Listo. Entonces, ahora tenemos cuatro electrones desapareados. Podemos compartir cuatro electrones. El problema es que el orbital S tiene menos energía que los orbitales C. Y para que haya un enlace covalente, o sea, para que se formen los cuatro enlaces covalentes, estos cuatro orbitales tienen que tener la energía igual. Tienen que ser equivalentes en energía. ¿Qué va a pasar ahora? A ver. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora? ¿Cómo hacemos que el orbital S tenga la misma energía que los orbitales C? ¿Cómo hacemos que el orbital S tenga la misma energía que los orbitales C? ¿Qué creen ustedes que la naturaleza dice yo? ¿Rompiendo algún enlace? No, porque todavía no hace forma. Tenemos el 2S, o sea, el 2S que está desapareado. Y tenemos los tres ciertos orbitales P aquí, los 2PX, PYPZ, desapareados también. Pero este tiene menor energía que estos de acá. ¿Cómo hacemos para que estos cuatro tengan la misma energía? ¿Osted le está dando el punto? La riniti. ¿Lo que esté haciendo el punto? Ya Aquí viene el concepto de hibridación Para que estos cuatro Tengan la misma energía Yo voy a tomar el 2S Yo voy a tomar los orbitales P Es como que los tomo Los digirego Y después genero cuatro orbitales Con los mismos componentes Es como repartirlos en partes iguales Y ahí hibrida Entonces Los S, Px, Py y Pz Como no posee la simetría geométrica Necesaria ni la energía Lo que van a hacer es Hibridar Aquí está el S Ahí está el carbono al medio Ahí está el orbital S que era redondito Y los P que tienen Orientación espacial El Px en el eje X El Py en el eje Y Y el Pz en el eje Z ¿Qué va a pasar? Estos orbitales se van a Se van a juntar Y se van a separar En orbitales con la misma energía Entonces aquí está el S Los P ¿Cierto? El Px, P y Pz Los junto y genero estos orbitales Genero cuatro orbitales SP híbridos ¿Y por qué se llama SP3? Porque es un F con tres P Ya El SP3 Entonces ahora Estos orbitales de acá Se transformaron en orbitales SP3 Y ahora tienen la misma energía Lo que les va a permitir Formar los enlaces cobalances Con El hidrógeno Y conservar esta Estructura tetraédrica Que es la que le permite Tener el equilibrio Para que pueda justamente Existir en la Y aquí está la explicación Tenemos Nuestros orbitales Los P ¿Cierto? Perdón El SP3 Con un orbital S Del hidrógeno Y cuando se juntan Generan este enlace Que se llama Sigma ¿Ya? Que es Es más conocido como Un enlace simple El carbono con Una rayita ¿Ya? Y entonces Aquí están los enlaces Sigma El carbono está acá al medio Y los orbitales SP3 Se van a juntar Con los hidrógenos Para formar esta estructura Que sería el metal Con enlaces Simples O enlaces Sigma O enlaces SP3 ¿Ya? ¿Todo bien ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto Porque ahora vamos a pasar A la otra A la otra hibridación Necesito tres tipos de hibridación En el carbono El otro elemento Bueno ¿Qué pasa con la hibridación SP2? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con la hibridación S&P2? ¿Qué orbitales se juntan? ¿Un S con dos orbitales P? Sí Un S y dos P Excelente Consideremos ahora El eteno Que es el carbono ¿Cierto? Enlazado con doble enlace Otro carbono Y cada carbono Tiene dos hidrógenos Sigue siendo tetravalente Siempre forma cuatro enlaces Pero Aquí se representan Tres enlaces químicos Uno doble Y dos simples Exacto Muy bien ¿Qué va a pasar con los orbitales SP2? Aquí tenemos la configuración Cierto del estado citado Pero este orbital S Se va a juntar solamente Con dos orbitales P Y va a formar tres orbitales SP2 Que son los híbridos Y la nueva configuración electrónica Va a ser así Un S Dos SP2 Uno SP2 Uno SP2 Uno Y el P Solito ¿Qué va a pasar entonces Cuando tenemos esta configuración? Tenemos tres Orbitales SP2 Y también tenemos un orbital P Que queda solito Lo que va a pasar Es que esta molécula Va a tener una forma Plana ¿Cierto? Como un triángulo Trigonal plana Y lo que van a hacer En el fondo Es que Va a permitir la formación De otro tipo de enlaces Los orbitales SP2 Se juntan entre ellos ¿Cierto? Y forman los enlaces sigma Carbono con carbono Forman enlace sigma Que es el enlace simple La raya Esa raya Pero Si se fijan Aquí quedó el orbital P Sin hibridar Y eso también existe En los átomos de carbono Por lo tanto Lo que van a hacer Estos orbitales P Es formar un enlace circular así ¿Ya? Esto es un enlace No más No son tres Este es el sigma Y este es el enlace pi Cada uno de estos El azul y el verde Es la mitad De un enlace pi El enlace pi completo Es esto Así como este círculo Entonces acá hay un enlace Y acá hay otro enlace Y finalmente El etileno Se ve así El enlace simple Doble Y sus respectivos hidrógenos ¿Ya? Entonces Este enlace Se llama pi El que forma los enlaces dobles Sigma Pi ¿Todo bien esto ahí? Ya me tienen que decir Cómo van para poder Seguir avanzando Excelente Ya yo adivinen Qué falta ahora Tenemos el enlace simple Tenemos el enlace doble ¿Qué hibrida es un mirador? El enlace triple Muy bien Pensemos entonces ahora El etino Que es el C El carbono Carbono unido Con tres enlaces Y cada uno Tiene su propio hidrógeno La hibridación entonces Va a ser Como es la hibridación SP Aquí va un uno Pero nunca se excribe Los uno Entonces SP1 O SP Va a tomar El orbital S Y lo va a posicionar Con solo un P Entonces voy a tener Como resultado ¿Cierto? Dos orbitales SP ¿Cierto? Y dos orbitales P Que van a estar solitos Aquí Los orbitales SP Tienen simetría sigma Es decir Que forman enlaces simples Pero los dos orbitales P Que quedaron solitos Forman enlaces tipo Pi Entonces Como anteriormente vimos Que este enlace P Formaba esta circunferencia Para formar este otro enlace Aquí como quedan Dos orbitales P libres Aquí se forma uno Y aquí se forma otro Entonces ¿Cuántos enlaces tenemos? Uno Que sería el sigma Dos Que sería este pi amarillo Y tres Que sería este pi rojo Tenemos entonces Un enlace Triple Que corresponde al etino O acetileno Que es como se le llama Vulgarmente Es un sistema Es un sigma Y dos pi El enlace Sigma Es simple Y siempre va a haber Un enlace simple Y ahora Si es doble Tiene Un sigma Y un pi Y si es Y dos pi Ya Eh Eh Bueno Cuando divido Forma cuatro Híbridos Entonces Las estímites Si es una geometría Lédrica Que Cierto Con un ángulo De un ángulo Centeno 9,5 Vamos a ver Un poquito Cuando Es Pero Tres orbitales Híbridos Es Es Y Forma tres Órbitales No Híbridos No Híbridos Y Otro Carbono Entonces Se Doble Con Y Final Plan Como Un triángulo Híbridos Que No Son Híbridos Que Son Entre Comillas Esto Va a Permitir Formar Dos Estigmas Uno Se Va a Ir Con Cirrógeno Y El Otro Con El Otro Carbono Dos En La Es Lineal Y Uno Va a Ser Decidado Porque Una línea Entonces Para Terminar ¿Cuántos Enlaces Estibles De este Compuesto? Este Carbono El Carbono Sp Sp2 Sp3 Esta es La Es Ya Porque Forma La Doble Y Forma Sub Sp2 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 Por P2 O P2 Acá ¿Cuántos Pi Y cuántos Pi Y cuántos Y cuántos Pi Claudia, uno y uno, tiene un pico más, y un pico corresponde a la base. ¿Qué carbono es la hibridación? Este pico, muy bien. ¿Cuántos pico tiene el enlace de acá? Se te olvidó. Un sigma, siempre tienen un sigma y dos. Bien. Los delastores siempre son sismas, los delastores son un sigma. Los delastores siempre son sismas. Excelente. Ya. ¿Qué sos bien? Porque la mayoría de la gente es un complejo de la humanidad. Por supuesto, la estructura es un complejo de la humanidad. ¿Qué? ¿Más? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo me escucho ahora? ¿Me escucho mejor? Como cuando uno va a buscarlo. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿O igual de bajito? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora sí? Le subió el volumen. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Ya? Bacán. ¿Sí? Configuré igual el micrófono. ¿Ya? Para repetir eso último. ¿Sí? Los enlaces simples siempre son signos. Los enlaces dobles son un sigma con un pi. Y los enlaces triples son un sigma con dos pi. ¿Ya? Recuerden que los pi corresponden a los enlaces, o sea, a los orbitales p que no hibridaron. Entonces, entre ellos forman esos enlaces circulares que vimos anteriormente. Entonces, la hibridación SP, ¿Cierto? Va a tener en el fondo puros enlaces simples porque genera hibrida todos los p puros enlaces simples. Y esta forma de acá, los orbitales, la hibridación SP2 va a formar un enlace doble porque queda aquí un p sin enlazar, perdón, sin hibrida, que forma esta especie de enlace circular que se llama el pi. Y finalmente el SP va a formar un enlace sigma y dos enlaces pi porque quedan dos orbitales p sin hibridar. ¿Ya? Entonces, generan estos enlaces circulares. Esa es la explicación. La explicación más más sencilla que les puedo dar. ¿Ya? Entonces, ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Si no es así, podemos terminar la clase sin problema ahora porque ya vimos lo necesario. Cuando somos personas, uno como que avanza más lento igual en esta clase porque cuesta a veces mucho entender o visualizar cómo el enlace pi se forma porque es como si fueran dos, pero en realidad es uno. No entiendes la tabla. Es el resumen de todo nomás, ¿cierto? Aquí está la hibridación cuando el carbono es sp3 forma cuatro orbitales sp3 lo que forma cuatro enlaces sigma y la geometría tetraédrica es la que te mostré que era como un tripodo. ¿Ya? El ángulo no te preocupes por eso lo vamos a ver en la otra clase. Cuando el carbono es sp2 forma tres orbitales sp pero queda un p solito sp solito forma el enlace epi y estos tres orbitales forman enlaces sigma y ahí tiene una forma trigonal plan es aplastada como un triángulo aplastado y la sp lo mismo forma dos orbitales sp que van a formar dos enlaces sigma ¿cierto? Y los orbitales p no híbridos van a formar dos enlaces pi y eso va a formar un triple enlace ¿sí? Es un resumen de lo anterior. Sí, los carbonos sp forman un triple enlace Sí, sigma y dos pi El enlace triple es un sigma y dos pi ¿Dónde está la confusión? Ah, no lo que pasa es que eso es para formar el triple enlace un sigma y dos pi pero el sigma que sobra es para unirse al hidrógeno acá está acá está el carbono tiene su enlace sigma para formar el triple enlace este de acá pero el otro está acá ¿ya? El sigma el otro es para unirse al hidrógeno por eso son dos sigma que forma ese carbono y dos pi pero un sigma se ocupa para el triple enlace y el otro se ocupa para unirse al hidrógeno sí siempre pilla con los hidrógenos que la gente no los dibuja tampoco porque se asume que está ahí siempre se une un hidrógeno menos que esté otro elemento ahí señalado ¿ya? exacto siempre forma cuatro enlaces siempre tienen que haber cuatro enlaces y el que no esté ocupado por un enlace doble o triple está ocupado con un enlace simple hacia un hidrógeno por eso dice dos sigma y dos pi ahí sí Claudia mira el carbón este carbono el tres es sp2 porque aquí tienen el enlace doble ¿cierto? fíjate aquí en la tabla dice cuando el orbital hibrida sp2 forma tres enlaces sigma y un enlace pi el enlace doble tiene un sigma y un pi te quedan dos enlaces sigma porque ocupaste uno acá hay otro que está unido a este otro carbono y acá hay otro que está unido al hidrógeno por eso son tres sigma y un pi ¿sí? un sigma se va a ocupar para el enlace doble y los otros para unirse al otro elemento ¿sí? ¿y ahí sí? sí, va acá sí, me faltó quizá explicar más ese detalle lo pasé de largo pero básicamente los sigmas que sobran son para formar enlaces con el otro excelente va acá ya entonces si no hay otra pregunta voy a dejar de grabar la lo que lo que lo que es se ve